Bueno mi raza, llegando al heroico colegio militar, lo logramos parceros, después de una heroica, después de un heroico viaje, un viaje, es otro hermano, muy lejos, de donde estamos nosotros que es el centro de la ciudad, aquí al colegio, súper lejos, y primero fuimos al colegio, al colegio antiguo, donde queda la estación del metro en línea azul, no, entonces nos, y no era ahí, y entonces ya nos tocó que volver a coger transporte para llegar hasta acá, pero estamos muy felices, porque ya, lo tenemos bien frente mi raza, esto va a ser una experiencia hermosa, o sea no nos van a recibir porque cometimos una infracción, la sargento Johanna es, hinchas del Pumas, y nosotros le hicimos, le hicimos hinchas a la American, nos van a deportar para Colombia, no manches, machitos, si nos llevan en ese carro, nos vamos a morir, si nos van a llorar en ese carro, wey, estamos entrando en el templo del honor y la lealtad, que mensaje, saluda, saluda a la cámara, la sargento, Giovanna Villegas, sargento Giovanna Villegas, bienvenidos al yunque forjador de hombres y mujeres de hoy, gracias, saludos, salga la cámara, como te llamas, Alejandro, Alejandro, Miguel, Pablo, y la sargento Giovanna, estamos muy felices, como están machitos, bueno mire la experiencia, ya comenzamos la experiencia, como tenía que ser, en un carro militar, un cumbi, bueno primera vez, ahora si, primera vez que montábamos en un carro, todos los videos de ahora son primera vez, esto va a ser épico papus, primero lo primero, Oscar, esa es su zona papá, disfrútenlo, estamos entrando en mi zonal favorita, bueno machitos nos van a invitar a desayunar, que alegria estar aqui verdad, en este lugar, no lo puedo creer, esto si es un sueño, Eso sí es un sueño, la verdad que sí. Bueno, aquí estamos entrando al centro, a la cocina. Nos metimos en la cocina del colegio. ¿Cuántos? Oiga, miren. Comen 2.000 personas diarias. ¿Cuántas? 2.000. 2.000 personas. Miren eso, güey. Acá es 2.500. ¿5.000? Uy, Jimmy, 5.000. Miren mi raza, todo lo que hay. La parte... Arroz. Y ellos también son militares. Sí, ellos también son militares. Uy, esas carnitas, güey. Qué buenas. Miren el arroz. Miren dónde hacen el arroz. En esa maquinota. Ellos hacen comida para más de 5.000 cadenas. 5.000 cadenas. 5.000 cadenas. Hay panadería, tortillería. ¿Desayunan, comida, cena? ¿Hay tortillería? Buen, buenos días. Buenos días. Aquí está Don Primero Cocinero Fiernes Hernández. Ok. Dígame, ¿qué puedo servirles? No, ¿cuántos llevas acá? Aquí llevo dos años y nueve meses aproximadamente. Se están preparando arriba de 5.400 raciones. Uy, yo tuve restaurante y sí tengo una pregunta. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Aquí tenemos ahorita como unos 170 elementos trabajando. ¿170? 170 elementos, tengo en la cocina panadería y tortillería, alrededor de 50 agentes. ¿Y desde qué hora se tienen que levantar? No, estos chavos se levantan a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, dependiendo las actividades. Sí, aquí tenemos todos. ¿Y qué es lo que más o menos, todos los días hay un menú diferente todos los días? Hay un menú establecido que consta de 15 días. Los 15 días ya los programas. Así es. Y todos los días algo diferente. Algo diferente, así es. ¿Cómo le está pareciendo? Está delicioso, ¿no? Sí. Está delicioso. Está delicioso. No, hay frijoles que son los que me encantan. Está delicioso. Uy, esto huele. No, no, no. Pana, pana, esto está... No, está... ¿Cuál, cuál, cuál probó? ¿Cuál probó? Esa es la reacción real de él cuando algo está rico, sí. Uy, este huele está delicioso. Está delicioso. En Colombia se hace... Chachos. Chachos, ¿cómo les pareció el desayunito? Uy, está rico. Ah, bueno, pues está muy... Estaba genial. Aquí en México comen mucho. Miren, 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 miren. Ahí quedó. Muchas gracias. Sedena. Al Sedena por tratarnos tan bien y tan amablemente. Estamos muy felices. Bueno, racita de esto, son los salones de clases. Es increíble que estemos acá después de dos años. Vimos tantas veces esto, hermano, en videos. Tantas veces. Y gracias a Dios estamos aquí. Yo soy el cadete de Terceña Infantería, Francisco Javier Corto Garduza. Soy originario del Estado de México. Tengo 21 años. Buenos días, soy el cadete de Tercer Año de Infantería, Javier Arenas Hernández, originario de Jicotepec de Juárez Puebla. ¡Wow! Buenos días, yo soy el cadete de Tercer Año de Infantería, David Díaz Vargas López. Y soy de Acapulco. Buenos días, soy el cadete de Tercer Año de Infantería, Erick Antonio Brito Collado. Y soy originario de Villahermosa, Tabasco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el cadete de Primera, Tercer Año de Infantería, Bolívar Armando Piñalos Lorenzo. Actualmente nos encontramos en las tablas de docencia. Aquí es donde regularmente recibimos academias, recibimos además clases referentes en materias civiles y militares. Y bueno, nosotros, yo al igual que mis compañeros, soy del arma de infantería. Se reconocerá por el color de los manguitos, que es color rojo. Y el año se ve... ¿Cuál es el color? El color rojo, exactamente. El color que llevamos en los hombros es el color que definen nuestras armas. Dentro del colegio militar tenemos el arma de infantería, caballería, artillería, arma blindada y zapadores. Que digamos que son especialidades diversas que tiene el ejército mexicano y que a través de ellos, pues es digamos que la especialidad que tiene cada persona y cada cadena. Bueno, el informe está conformado por... Del lado derecho tenemos el portanombre, el CBFM, que es el curso que realizamos aquí cuando llegamos de primer año. El color que indica el año que somos. Y en medio se supone que viene la compañía a la que pertenecemos. Del otro lado tenemos el ejército mexicano. Los manguitos o las obromerías que llevamos indican el color, indica el arma a la que pertenecemos. De este lado la bandera de México. Este año pues es un año muy importante porque es el centenario del colegio militar, exactamente. E indica los 200 años del colegio. De este lado tenemos el escudo del colegio militar. Y la distinción de cadete de primera, en mi caso, que es una distinción como cadete. Hay personas que tienen dos, que es cabo de cadetes. Y dos cintas, pues argento segundo de cadetes. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en el colegio? Yo llevo alrededor de... Ese es mi tercer año, o sea, llevo dos años con pedos. Y somos terceros. Pues la carrera conforma cuatro años. Entonces estaría, digamos que a la mitad, vaya. ¿Y cómo ha sido tu experiencia hasta hoy acá? Increíble. La verdad es que en el colegio militar se aprenden muchísimas cosas. La disciplina, el espíritu del cuerpo, todos los valores que aquí se nos inculcan realmente es algo que probablemente en ningún otro lugar vayamos a poder experimentar y realmente vivir. Y pues yo estoy conforme con mi experiencia de formarme como oficial del Cristo México. Grupo, firmes. ¡Llama! Infantería. ¡Tu gloria es mi vida! Bueno, y aquí nos encontramos con el sargento Noriega y Brena. Yo, primero, gracias por aceptar las preguntas que les queremos hacer. ¿Dónde nos estamos encontrando en este momento? Nos encontramos en el monumento de los cadetes, que hace alusión al 200 aniversario, 1823-1923. Ok. Estamos en el área de docencia. En el área de docencia. ¿Cuántos años ya llevas trabajando en eso, estudiando? En el ejército llevo 12 años. ¿Dos años? ¿Dos años de servicio? ¡Wow! 12 años. 12 años. ¿Y aquí ya terminaste o...? No, estamos iniciando. Nos tenemos una pregunta, pues, que nos causa mucha curiosidad, y es que significa todas las insignias que tienes en tu vestimenta. Si pasa por acá. Mi compañero, el sargento Brena, su refe de ejército mexicano, su perseverancia, que es de 5 años. 5 años. 3 y 5. Ajá. Él no la puede cambiar hasta que culmine, hasta que adquiera los 10 años de servicio. De este lado tenemos lo que es su curso de formación inicial, la escuela de sargentos, a la que fue ya dos veces, para poder venir aquí al plantel. Él es sargento primero, y su curso básico de policía militar. Él lo hace posteriormente a la escuela. Y su portanombre, que es su primer apellido. Bueno, aquí tenemos las hombreras, que es el color verde, de policía militar. Él, como ven, tiene 3. ¿Por qué? Porque es sargento primero. Ajá. 3. Ajá, los escudos del colegio, su sector del oro de colegio militar, el sector de inclusivo a los 200 años, la bandera y el puente de México. Pero ese solo lo están colocando por... Sí, por el... Por el aniversario. ¿Ese también se puede diferenciar que lleve más rango, que tenga más rango? O sea, el... Como personal de clases en instrucción, nosotros que somos, estamos junto con los cadetes del heroico colegio militar, únicamente portamos el escudo. No podemos portar nuestro grado aquí. Para los oficiales que son instructores, se ponen su jerarquía. Igual de este lado se ponen... Pero la orma es igual, la orma. La orma es la misma. La orma es la misma. Es la misma. Es la misma ya hasta el máximo... Sí. Hasta el máximo rango. Sí, así es. Sino que ya comienzan a colocarle ya más... Jerarquía. Y ustedes apenas ven a alguien así, lo reconocen y... Sí, sí, lo vemos a lo lejos ya su jerarquía y hacemos las demostraciones de respeto. Sabe que el sueño de ustedes es que tenga cada vez más, ¿cierto? Seguir avanzando, ascendiendo. Bueno, muchas gracias por darnos la explicación, Sargento Noriega y Brena. Muchas gracias. Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real. Eso está increíble, amigo. Esa la vimos en el viaje... En el Azteca. Y en el desfile. En el desfile y en el Azteca. Mucho gusto. Yo soy el cabo de cadetes de tres años de infantería. José Eduardo Valencia Higuera. Actualmente me llamo Cetrero, pero en sí somos rehabilitadores de aves de presa. Lo cual, las siguientes actividades con ellas, nosotros rehabilitamos a las aves de manera física, clínica y conductualmente. ¿A qué conlleva esto? A que cuando llegue una ave, aquí al Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real, pueda ser rehabilitada, pueda tomar sus propias medidas de rehabilitaciones, pueda ejercitarse. Trabajemos con ella, hagamos fuerte, agarre sus energías y ya más adelante que sea recuperada la ave, pueda ser liberada la vida sin cuesta. El uniforme que tengo es de gran gala. Es con el que desfilan en el desfile militar, ¿cierto? El 16 de septiembre, igual a varias ceremonias, salimos, este se puede decir que es el más representativo, que representa al guerrero águila. Ese es el que representa al guerrero águila. Igual tenemos el espadín, que este está con... ¡Guau, qué lindo! Igual tiene un águila. Y tiene pilo. ¡Guau, qué hermoso, hermano, qué hermoso! Sí, se baila y... ¿La puede sacar? Tiene su significado, vaya. Estas vueltas, que en sí son seis, representan a cada niño héroe que dio su... De Chapultepec. Sí, así es. Perdón, ¿cuáles son? Estas, estas. Estas, estas. Ok. Sí, esto de aquí representa el nopal, donde está posada el águila. El nopal. Sí, esto, cierto, esto. Igual lo que representa un cetrero es el emblema nacional. En sí, nosotros somos, representamos al escudo nacional de México, porque tenemos nuestro guante, donde se posa el águila, y en el escudo de México es donde, donde se posa el ave, está sobre un nopal devorando una serpiente, en este caso... O sea, esto representa un nopal. Así es, mi guante representa el nopal, y esto que le llamamos lonja representa el cuerpo de la serpiente, y ya es el águila devorando la serpiente. Pero, ¿esta tiene alguna función? Nopal, sí, representa el cuerpo de la serpiente, es lo que sale en nuestro escudo nacional. Así es. Y ya esto que se llama dragona, viene siendo lo que es el cascabel de la serpiente. El cascabel de la serpiente. Y le ponemos el escudo del colegio. Y puede sacar la... ¿Se le dice cómo, perdón? En vaina. En vaina. ¡Oh! ¡Oh! Es por un orden, México. ¡Wow! ¿Y todas las tienen así, todas? Sí, todos, todos, entre otros llevamos en nuestra espalda. Y para lograr lo que tú has logrado de tener, ¿qué tuviste que hacer? Nosotros tenemos que ser unos excelentes cadetes en el colegio, independientemente de las actividades de presencia, de ir a clases, tener buenas calificaciones, tener buena capacidad física, tener ese contacto con las aves, porque no cualquier persona tiene esa habilidad o ese hábito de tener una buena relación con las aves, o le dan mucho miedo. O sea, eso tiene que ser también como un llamamiento, ¿no? Es muy agresivo porque al principio uno se pone nervioso. La primera vez que yo agarro un ave sí fue un poco difícil para mí. Porque son grandes, ¿cierto? Sí, es algo... Se siente muy... No es mucho, no es mucho el especie del ave. Y te digo, ¿ya tú logras como tener una conexión con el animal o no? Sí, ya porque nosotros somos los que la rehabilitamos, le damos a comer, nosotros bañamos al ave, nosotros le cortamos su pico, su garra, y cuando el ave ya ve, nos distingue también por el uniforme o por el olor o porque el guante también, sabe que cuando nosotros la agarramos es que ya le vamos a dar de comer. ¡Wow! Y es donde se pone feliz el ave. ¿Y alguna vez has tenido algún accidente o algún compañero? Sí, sí, hemos tenido muchos incidentes, pero es como algo tranquilo, algo sencillo. Es como un cariño del ave hacia nosotros. ¿Cuánto llevas en el colegio militar? ¿Cuánto tiempo ya llevas? Llevo dos años y un día en el colegio militar. ¡Oh, mi hermano! ¿Y desde hace cuánto estás haciendo este trabajo? Desde cadete de primer año que ingresé al colegio. Comenzaste ya con lo de las águilas. ¿Y eso te apasionaba a ti? ¿Tú lo veías desde pequeño? Sí, yo desde antes. ¿Lo querías hacer? Exactamente a mí. Yo tuve el privilegio de ver un desfile cívico-militar. Donde iban los cadetes, todos marchando con su arma. Y de repente vi pasar a los cetreros que iban con su águila. Eso fue lo que a mí me... Y ahí fue cuando, ¡guau! Yo quiero... Desde antes de entrar al colegio fue que yo dije, yo quiero desfilar con mi emblema nacional. ¿Y cuando tú... ¿Este año desfilaste? Este año desfilé. ¿Y qué se siente, mi hermano? La verdad, no, sí se siente... La verdad, otro nivel. ¿Era tu primera vez, cierto? No, mi tercera vez. ¿Era tu tercera vez? Así es, porque el año pasado igual desfilé el 16 de septiembre. Después el 20 de noviembre, que es el año de la Revolución Mexicana. Y este 16 de septiembre también. Lo que más me impresionó de este 16 de septiembre fue que hice el desfile, un descenso, de que llamé a un ave. Dice que descendiera desde el edificio de ayuntamiento. Dice que volara hasta mi momento. ¡Guau! Vamos a subir un ave por aquí y le vamos a llamar, para que vea cómo... Muchas gracias por toda la información. Oscar. ¡Ay, cómo mira, güey! ¿De qué, güey? Cómo nos miran. Nos miran como quiénes son ellos. Estas dos son dos razas diferentes. Sí. Agililla y Harry. ¿Aquililla y Harry? Porque en su... Pueden ver su timón. Sí, sí. Estas son más... ¿Y son muy jóvenes? Son 23 años. 23 años. ¿Y el tan bonito? ¿Y el búho? Es una lección. Ah, perdón. Es una de 8. Uy, mano, yo nunca había visto eso. Tan lindo. Los andrados en casi cualquier parte. Estas son más... ¿Y cuántos años tiene? O sea, sí. Tiene 8. Ah, bueno, está más joven, ¿cierto? Sí, está. ¿Y también se utilizan para el desfile? No. No, son de rehabilitación. Ah, rehabilitación. La ley y la real que tenemos aquí nosotros se llama Apolo. Ella fue la que participó en el acto protocolario del 16 de septiembre. Fue igual a la que hice un descenso. No sé si se vieron los videos. Sí, yo estuve, estuvimos los tres, estuvimos en el desfile. Sí, desde lo alto del viejo ayuntamiento del edificio de gobernación. ¡Guau! Fue ya el ave real que desanio. Usted se llama Apolo. Apolo. Es una águila real. Llega a pesar aproximadamente de 3 kilos, 600 gramos a 4 kilos. Y ¿cuántos años tiene? Apolo cuenta con 25 años. Ok, ya se puede considerar que ya... Sí, un águila real llega a vivir hasta 40, 45 años. ¿45 años? Así es. ¿Ahorita vas a hacer una exhibición o qué? Ah, sí, ahorita vamos a bajar a la escana del Centro Nacional de Control y Protección. Y vamos a hacer una demostración de cómo... Ah, mire que sí, ya tiene una conexión con él. Ahorita lo que está haciendo el ave es una vocalización. Se le llama vocalización. Esto es como hace demostrar lo que siente el ave. Ahorita el ave ya le toca, oíde, le toca su comida. Y es por eso que... ¿Y qué come? Le damos conejo, liebre, le podemos dar rata, le podemos dar pollo. Pero se lo tiran y yo ya lo agarro. Nosotros se lo podemos dar aquí en el Piquito. Pero muertos o vivos. Igual ha tocado la ocasión en la que estaba en esta jaula de Ocuna. Se atravesó una ardilla. Y fue que ella misma la... Chao, papá. Aquí no se pueden acercar. Y fue su premio, ¿no? Fue el trabajo que ella hizo para obtener su comida. Y se lo... Es cierto que ella tiene una vista muy impresionante, ¿es cierto? Sí, llega a tener hasta dos kilómetros. ¡Un kilómetro! Y él siempre ha participado en los eventos. Entonces, todos los eventos del Bicentenario del Heroico Militar, ha sido Apolo la que ha estado saliendo. ¡Guau! Bueno, los Zotreros siempre han sido de la segunda compañía del cuerpo de cadetes. La segunda compañía se llama Espejos. Somos Espejos porque somos el reflejo del colegio militar. Así como hay otras compañías que la primera compañía son los monotes y así. Sí, pero un espejo siempre... Bueno, un Zotrero siempre va a ser espejo. Igual siempre van a ser infantes. Somos pues el único... Como hay otros diferentes de hay guioneros, hay guioneros, hay guioneros, hay guioneros que llevan la espolta. Siempre los Zotreros van a ser de la segunda. Igual siempre se conserva la tradición que todos sean infantes. ¿De infantería? ¿De arma de infantería? Sí. Anteriormente con las mujeres, pues no había mujeres infantes. Hasta hace tres años fue que se abrieron ya las vacantes para todas las armas y servicios. O sea, hace tres años no podían hacer... No, no se podía. Pero las mujeres también pueden. No tienen la oportunidad de poder ser... pertenecer a un arma. Y pues ahora dijeron de no, pues... O sea, que tú sí perteneces... Si ya hay mujeres que son infantes, pues ¿por qué no las ctreras también podrían ser infantes? Bueno, todavía se puede que sean de otras armas de servicio. Por ejemplo, mi compañera, ella es policía militar. O sea, que tú puedes desfilar como él hace. Sí, yo he desfilado ya en dos desfiles. ¿Vestido así? ¿Vestida así como él de negro? ¿Qué se siente ahora en el desfile? Ay, la verdad es una... Bueno, este ya fue mi segundo desfile. El de este año, del bicentenario. Pero el año pasado, que todo era nuevo para mí, igual desfilé como ctrera. Y es una experiencia indescriptible, la verdad. O sea, si nos contaban... Nos emocionan a nosotros que no somos del país, imagínense a ustedes. Y que están estudiando. Sí, porque pues fue muchísima preparación el año pasado, o sea, mucha, mucha preparación. Y, o sea, ya en el momento de estar ahí desfilando y ver a... Porque nosotros salimos de una calle, así todo el contingente. Y así salimos y ya vemos así como todo alrededor de que hay demasiado... Toda la gente, sí, y todos son felices, aplaudiendo. Sí, pues damos una vista a la derecha, que es este movimiento, nuestra vista. Sí. Ahí está el presidente, se lo imagina y ya damos. ¿Lo saludan? Ya, es. Bueno, ¿y cómo hacen con el tema del cansancio, Melanie? Porque es que son muchos. Dios mío. Si nosotros que estábamos ahí parados ya, uy, no, ya no dábamos más. Bueno, es que un cetrero sí se requiere mucho que tenga varias características. O sea, porque sí no es fácil poder llegar a ser cetrero. Primero, o sea, alguien está interesado, se presenta, o sea, de primer año. Y, pues sí, de muchos se van quedando, o sea, pocos y pocos porque... Un cetrero siempre se caracteriza por su marcialidad. Siempre un cetrero lo van a ver bien prestigiado. Un cetrero debe tener mucha aptitud física. Melanie, muchas gracias por la explicación y esperamos que te vaya súper bien. Y que logres todas tus metas acá. Muchas gracias. Muchachos, llegó la hora del descenso. A ver el águila real, papá. Lo que hemos visto en desfiles militares, no lo van a hacer hoy, aquí en vivo, para nosotros especialmente. De verdad, que qué detallazo, ¿no? Sí. Un detallazo de parte del Sedena. De parte del Sedena haber cuadrado esto, de verdad que es un privilegio. Nos sentimos los más privilegiados del mundo, los más privilegiados. Y vamos a disfrutarlo mucho. Un descenso de una aguililla de Harris. Vamos a hacer un boomerang. Ahorita yo le voy a hablar al lado y va a molar a hacer mi guante. Dale, vas a dar la orden de que venga. Yo voy a hacer el que regrese. Va, va. ¡Luba! Pero entonces también tienen un oído. Así es, no. Es más que nada por el movimiento del guante y la lonja. Ah, esa es la que ya sabe. Tengo que ir. Si nosotros le damos de comer en el guante para que el ave reconozca el guante. Y ya sepa que aquí es su elemento y haga el ejercicio. Pero me pareció curioso como vuela, ¿no? Yo pensé que iba a volar así y no llegas a hacer. No, plan. Aquí trabajamos y ejercitamos a las aves. Dándole unos 5, 7 vueltas al día. Son como ellas ejercitan. O sea, todos los días hacen esto. Y ya es como ellas pueden sobrevivir allá. Muchas gracias por esa demostración, mi amigo. Muchachos, ¿opiniones? Ah, brutal. ¿No, Oscar? No, pues parece una experiencia increíble. Los animales son hermosos y también imponentes. Son muy imponentes y que están bien amaestrados, ¿no? Están muy bien amaestrados. Cuidados, están muy bien cuidados. Se ven en excelentes condiciones. Muchas gracias por ese regalo porque fue un extra, ¿no? Sí, una sorpresa. Una sorpresa. Así que muchas gracias porque en serio sí fue una sorpresa. Total. 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 Wow, machito. Wow, machito. Me dan hasta ganas de ayudar. Esta plaza de menuras es más grande que la plaza de Chocalos Arco. En cada columna que están los ceros. En cada columna, en cada columna. En cada columna. En cada columna. Mira, acá una y la otra. Wow, machito. No, esto es increíble estar acá en este lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esta es la bandera de guerra. Nos decían acá que la bandera de guerra es como la posesión simbólica más importante. Todos los que están en el colegio tienen que proteger esa bandera. No se la pueden llevar por nada. No, mire, de verdad, es un privilegio que nos hayan dejado entrar aquí. Yo no creo que aquí entre cualquier persona. Nosotros estamos entrando a un lugar muy privilegiado, machito, de verdad. Muy bien. Muy bien. 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 Gracias por ver el video.